¡Police! Durante unas horas la fiesta de las luces de Lyon se vio eclipsada por el amarillo de los chalecos de los manifestantes que recorrieron la ciudad. Al grito de Macron dimisión, la manifestación marchó relativamente tranquila por la península, recorriendo las calles situadas en el centro de la ciudad, entre el Ródaro y el Saona. El grupo se detuvo unos minutos frente al ayuntamiento, donde los manifestantes gritaron, no escuchamos cantar a Gerard Colombe, alcalde de la ciudad y exministro del interior. Después, a la altura del puente de la Guillotier, se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y decenas de personas que lanzaron botellas a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Según la prefectura, hasta las 5 de la tarde se habían producido 14 detenciones en Lyon. La manifestación de los chalecos amarillos aquí en Lyon improvisó su marcha hasta este puente, donde las fuerzas policiales bloquearon el paso de los manifestantes. Fue entonces cuando la situación terminó degenerándose, con algunos enfrentamientos y varias detenciones.